El Viento El Viento El Viento ¿Cuánto es el tramo en kilómetros? Tenemos una capacidad de 13 kilómetros Estamos pidiendo el balastreo Como una prioridad para aliviar Este invierno que viene Ya tenemos el invierno, ya el miércoles 1 de mayo Entonces el ministro hoy Queremos verle la cara, que venga Lo que queremos es el balastreo Y ya el ministro si viene, si me está escuchando Por este medio, que venga y que traiga la maquinaria De una vez para moverle a esta gente Si no, no le vamos a mover a esta gente Y esta gente, todo el mundo, mira, anda con su machete Todo el mundo porque tiene miedo a la policía No queremos conflicto con la policía Venimos pacíficamente Lo que queremos es que los haga ese proyecto Este señor, que ya se deje de mentiras Porque la gente está cansada de tanta mentira ¿Cuánto tiempo van a estar ustedes acá? Lo que sea necesario, si el ministro depende de él En él está la resolución Lo que queremos es que esa maquinaria Junto con él, que ya venga esa maquinaria Y vienen más compañeros, viene de Santiago Se va a unir Santiago, Guajiquiro, Tutule también Viene otra gente también de Tutule también ¿Se sienten que están abandonados y solo paja les han dado? Ya el ministro mucha paja El gobierno mucha paja El sector de la paja lo tiene abandonado por todos lados Todas las calles están malas Ningún lado se pueden transportar ya Entonces, ya el pueblo no aguanta tanta indisciplina Esta gente lo han mirado de menos La gente pobre de la zona campasinada Lo miran de menos Creo que será, hay beneficio para el sector empresarial Que hay más fondos, será Bueno, muchísimas gracias Vamos a seguir caminando por acá Mi estimado, ¿de qué sector ven usted? Igual de Concepción de Uptec ¿Qué tienen que decir? Pues andamos en la misma Exigiéndole al gobierno Que los apoye con la calle Porque los tienen abandonados a ahorita Y sinceramente los están dando paja todo el tiempo Sí Lo que pedimos, le exigimos Que durante no lo desean presente hoy Y se comprometan con nosotros No lo vamos, no lo vamos ¿Es invierno y tienen miedo ustedes A quedar incomunicados con estas calles? Esa es la problemática más grande Que tenemos en el sector de la zona de Concepción Porque llueve, ya no tenemos Ya calle, pues ya no está incomunicado ya Entonces ahorita exigimos De que nos apoye De que ya no aceptamos paja Y que ya estamos cansados ya Sí Muchísimas gracias Mi amigo, ¿de dónde viene usted? De la Paz ¿De la Paz? Comisión de Uptecas O sea, en las calles dicen por ahí Sí, sí, sí Y hacen el llamado al ministro Para que les dé una respuesta Por eso, bueno, hace 20 años Que no los han prometido Y no han cumplido nada Y es lo que se pide Que se Habiden en algo de lo que han Porque por nosotros están en respuesta Y no los han cumplido nada Muchísimas gracias, mi amigo ¿Usted es del sector también de Concepción? De Concepción Ustedes se dedican a la caficultura La caficultura y lo que queremos Es arreglo de calle Porque sinceramente Está deteriorada Y vemos que lo han mentido muchos Y ya queremos que sinceramente Ya de mentiras el pueblo Ya está aburrido Porque sinceramente Hay gente que trabajamos Para que Para que sinceramente Viva bien el país Pero a veces Que lo que hacen es Pasarse sobre encima Nosotros Y no cumple lo que en verdad Ofrecen Bueno, viendo la policía Ahorita en este momento Mire, vamos a caminar por acá Porque viene una patrulla En este momento Para, me imagino Que va a haber algún diálogo Van a charlar acá Para poder llegar a algún acuerdo Si van a liberar o no Esta carretera Viene una patrulla Y miramos una gran cantidad De campesinos Con palos en manos Con palos en manos Con machetes Bueno, ojalá que aquí El diálogo Sea el que Pues prevalezca ¿Verdad? El diálogo Mire, están ya platicando Vamos a caminar Unos metros más Por acá Para escuchar Que está pasando Porque también Un bus Quería pasar Como quien dice A la fuerza Y obviamente Le dijeron Que estuviera quieto También ¿Verdad? Porque está tomada Esta calle Ambos carriles Están tomados Hay gente Que lo que está haciendo Que si quieren irse Para Tegucigalpa Se toman la ruta De Ajuterique Comayagua Salen a La Paz Se tiran por la calle De Cane Canal Seco A salir adelante Como quien dice La Mercedes Va Allá Esa es la ruta Que se está utilizando Por si usted nos viene Escuchando en radio Y quiere salir A Tegucigalpa O viceversa San Pedro Sula Comayagua Esa es la ruta Solo está tomado El de Vio El Conejo Ambos carriles Y vamos a acercarnos Acá Porque se encuentra ya El subcomisionado Rojas Que es el jefe De la policía Donde está En diálogo En este momento Con los vecinos De Concepción De Soluteca Vamos a acercarnos Para escuchar Que es lo que está pasando Aquí Vamos a escucharla Es la única manera De poder resolver esto Porque el conflicto No lleva a nada A nada Entonces Demen su petición Yo voy a Hablarle a las autoridades Llame a la comisión Para que nos pongamos De acuerdo ¿Cómo se llama La calle? La calle La que necesitan Ok ¿Su comisionado Están en diálogo Aquí para ver A qué arreglos Hay acá Sí Estoy esperando La comisión Para ver Cuál es la petición Que ellos tienen Para el gobierno central Y llegar A los mejores términos Por mientras Se da Una resolución Negociar Negociar La pasada De ciertos vehículos Al sector Y agilizar Lo más pronto posible Para habilitar El paso Y la libre circulación Al ciudadano Hondureño Que es un derecho Constitucional Bueno Muchísimas gracias Ojalá que Pues el diálogo Sea aquí El que Libere Y que no haya Ningún problema En cuanto a Cuestiones de Que haya problema Aquí de forma De la violencia Hay una comisión Para charlar Aquí Exactamente Ustedes andan De Concepción De Soluteca También De Concepción De Soluteca Y piden Que les arreglen Acá Exactamente Sí Es que los han Estado mintiendo Y nunca Nunca los han Reaccionado Nada Entonces por eso Estamos aquí Ya viene el invierno Y les preocupa Exactamente Muchísimas gracias Nos vamos a quedar Acá compañeros Vamos a estar Al pendiente De esta información Que ocurre A esta hora De la mañana En la carretera Sea 5 Específicamente En el sector Del desvío El conejo Donde no hay Paso En ambos carriles Tanto de acceso Como de salida De Comayagua Nos quedamos acá Y más adelante Brindaremos Más actualizaciones De esto que está Ocurriendo Aquí en Comayagua A esta hora De la mañana